¿Qué tal chicos? Bienvenidos a Rode's Collection. El día de hoy les traigo las figuras clásicas de Bandai de los Thundercats. En este caso les voy a comentar un poquito acerca de la historia de estas figuras. Primero que nada, Bandai sacó la serie de figuras de la serie del 2011, valga la redundancia, de los Thundercats, de los nuevos Thundercats y de forma alternativa o paralela sacaron estas figuras que son las clásicas de los Thundercats. Originalmente yo creo que tenían pensado sacar un mayor número de figuras, pero solamente sacaron primero dos figuras de 8 pulgadas que fue leono y tigro y después dos figuras de 6 pulgadas que fue leono y mumbra. Yo estaba checando en diferentes foros en internet y mucha gente, pues por supuesto, se quejó de que en ese tiempo, cuando salieron las figuras, de que la primera ola solamente haya sido de dos figuras y que después la hayan cambiado de tamaño. Ahora, para que se den una idea de cuál es la diferencia de tamaño, yo tengo tanto a leono de 8 pulgadas y leono de 6 pulgadas. La realidad es que no es tanta la diferencia, pero, pues por supuesto, pues son diferentes. Ahora, las figuras están increíbles. La realidad es que yo creo que Bandai hace unas figuras padrísimas y personalmente creo que son mejores que las de Super 7 que salieron después. Pero a mí, en lo personal, estas son mis favoritas. Ahora, sacaron la primer ola y era leono y tigro. Yo a tigro lo tengo en empaque, lo tengo en su empaque original. Ahí viene Bandai, Classic. Y bueno, una ventaja que tenían estas figuras, o algo padre que tenían estas figuras, por ejemplo, en mi caso de tigro, es que tiene una mano que se le puede intercambiar para que pueda agarrar el látigo. Además, tiene el látigo largo y el látigo corto, por si quieres hacer diferentes posiciones con el látigo. La figura está padrísima. La verdad es de las figuras que quiero abrir porque me duele tenerla en el empaque, pero, pues, digo, es como Bandai solamente sacó dos, como que me duele abrirla. Pero bueno, ahora, en el caso de la figura de leono, la que yo tengo, es la figura exclusiva de la Comic-Con de San Diego. Esta de aquí es la figura exclusiva de la Comic-Con de San Diego. La diferencia entre la figura normal y la figura exclusiva, es que la espada venía totalmente cromada. Tanto la espada corta, como la espada larga. Y también el personaje venía pintado un poquito más exagerado los músculos, lo cual la hace ver un poquito diferente a la original. Y, bueno, realmente solamente salió leono y tigro. Leono salió una versión exclusiva de la Comic-Con de San Diego, que es la que tengo aquí, y una versión exclusiva de la Comic-Con de Singapur. Ese era el leono en rojo, con el traje rojo. Que después, Super 7 también sacó su versión. Pero yo insisto, a mí me gustan más estas figuras. Y, este... Y, bueno, el leono normal, que venía en este empaque. Un empaque igualito al que tenemos de tigro. Pero en este caso, pues, tenía menos marcados los músculos. Y la espada era de un material similar al de 6 pulgadas. No venía cromada, solamente venía en el color del plástico. Ahora, no sé, y en los foros no especifican, por qué cambió Bandai de las figuras de 8 pulgadas a las de 6 pulgadas. Pero todo el mundo decía, bueno, cuando menos van a sacar nuevos personajes. Y cuando sacaron otra vez a leono, pues, dijeron así como que, pues, yo ya tenía leono, y ahora tengo a otro leono un poquito más chiquito. Pero, a mí se me hizo genial. ¿Por qué? Porque, pues, tengo a los dos. Ahora, esta figura yo la conseguí en Estados Unidos, en una tienda de cómics. Por supuesto, luz usada. Y podemos ver que tiene la garra con la espada corta y la espada larga. Ahora, la cara de leono, pues, es distinta. Aquí viene serio y aquí viene como compacciones de combate, más o menos. Las articulaciones son las mismas. Se les doblan los tobillos, los codos, lo que acostumbra Bandai, ¿no? Tener figuras súper articuladas y con muy buenos detalles. Y salió leono y Mumra. Mumra fue el otro personaje de 6 pulgadas que salió de esta serie. Ahora, al cancelarse la serie, también se cancelaron las figuras de los Undercats. Entonces, cuando se canceló la serie, también cancelaron las clásicas. Y, pues, solamente nos quedamos con las de 8 pulgadas, leono y tigro, y las de 6 pulgadas, leono y Mumra. Y eso fue todo. Ahora, yo estuve checando más o menos en cuánto están los precios. Y encontré unos precios interesantes. Cabe señalar que... Yo encontré a Leono Rojo, en la versión de la Comic-Con de Singapur, desde los $2,400 pesos en Mercado Libre. Lo cual se me hace un precio relativamente razonable, porque yo he visto que los exclusivos de la Comic-Con están más o menos como en $3,000 pesos. Entonces, $2,400 pesos se me hace un buen precio. Sellado en su empaque original, completamente nuevo. Y después, el Leono de la Comic-Con de San Diego. El más económico, normalmente los exclusivos los veo como en $3,000 pesos. Pero este encontré uno en... En malas condiciones, cabe señalar. También en Mercado Libre. Y no es cierto. Este fue en Ebay. Ese fue en Ebay. Y costaba $65 dólares. Nada más que la caja estaba casi deshecha. El personaje no se veía abierto, pero pues algo raro tenía adentro. O sea, la caja estaba en malas condiciones. Si el personaje está en buenas condiciones, pues yo creo que es un precio razonable. O sea, es muy buen precio. Ahora, el Leono de 8 pulgadas, el normal, el que salió en tiendas, yo lo encontré desde $1,200 pesos. Suelto. Con sus accesorios. O sea, con su espada, con su garra, con su cambio de mano. Pero suelto, sin el empaque original. Después, Tigro, así como lo vemos aquí, en su empaque original cerrado y nuevo, lo encontré desde $1,149 pesos. O sea, $1,050 pesos en Mercado Libre. Lo cual también se me hace un precio relativamente razonable. Yo los he visto más o menos en eso. O sea, tanto el Leono clásico como el Tigro clásico están alrededor de los $1,000 pesos, más o menos. Y después, el Leono de 6 pulgadas, que es este. Ups. Lo caché, no se cayó. El Leono de 6 pulgadas lo encontré en su empaque original. Y este es una ganga, ¿eh? Lo encontré en eBay en $11 dólares. Entonces, si no lo tienen, creo que es un buen momento de comprarlo. Bueno, búsquenlo ahí en eBay y lo van a encontrar en $11 dólares. Es más, envío. Yo sé que a lo mejor van a pagar mucho de envío porque viene de Estados Unidos. Pero, pues como esté en $11 dólares, la realidad es que, pues yo creo que aunque fueran $200 o $300 pesos de envío, vale la pena, en mi opinión. Y por último, Amumbra lo encontré en su empaque original desde los $1,450 pesos, también en Mercado Libre. A mí se me hace un poquito elevado el precio. O sea, yo creo que en su empaque original, $1,000, $1,100. Híjole, ya porque es el que me falta. Igual ya hasta pagaría $1,200 pesos por él. Pero más de eso creo que es mucho. Entonces, $1,450, pues yo creo que está a $250 pesos más elevado del precio. Bien, chicos. Pues esta es mi colección de los Thundercats de Bandai. Se las vuelvo a presumir. Leono. El Leono de la Comic Con. Padrísima esta imagen. No, y además venía con el pedestal para poner la espada en la que tenían en el cubil felino. Está increíble. Y un cambio de manos. Porque esta mano es para que agarre la espada. Y tiene otra que tiene la mano como abierta. Entonces puedes poner una o la otra. Y de este lado puedes cambiar la mano por la garra. Y tenerlo con la garra. Lo cual también está genial. Y tigre. Y cabe señalar que de la Comic Con o el especial de la Comic Con tenemos también la caja. Por supuesto. Esta era la caja en la que venía. Interesante porque pues vaya, no podías ver la figura adentro. Entonces las personas que compraron esta y nunca la abrieron pues nunca pudieron ver cómo era la figura. No está difícil de abrir. La realidad es que es plástico. Es plástico. Es cartón delgado. Y solamente tiene una un pequeño una pequeña cinta. La puedes abrir sin ningún problema y salía el empaque de Leono. Pero pues me imagino que hay mucha gente que ni siquiera es oleita. Bueno. Pues esta es mi colección de los Thundercats. Ojalá les haya gustado el video. Si les gustó el video por favor denle like. Si les gustan mis videos pues suscríbanse a mi canal. Y si no les gustan mis videos no los vean. Saludos. Cuídense. 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 Gracias.